Si supieras el castigo ¿Qué Dios tiene para el truñe? Le daría toda tu vida Que serías siempre fiel Amigo no lo pienses más Cristo de ti se vela Acuérdate del Salvador Y nunca te olvides jamás Aunque tus pecados dueren Como la arena del mar Jesucristo con su sangre Todos Él nos enviará Amigo no lo pienses más Cristo de ti se vela a Él Acuérdate del Salvador Y nunca te olvides jamás Amigo no lo pienses más Cristo de ti se vela a Él Acuérdate del Salvador Y nunca te olvides jamás